Somos dos mortales, únicos para amar Te expandes con la gravedad Uh, uh, somos dos luceros Que chocan en la inensidad Derramas toda mi ansiedad Uh, dime qué finales sonar Uh, dime qué finales sonar Uh, dime quién duerme, quién me gana Uh, dime qué sientes cuando ves Yo vibro con la mirada Y así me quedo contigo Me rindo por tus dedos Uh, uh, apriétame que ya no creo Si esto es realidad Me sigues desde Venus Uh, dime qué finales sonar Uh, dime qué sientes en mi piel Uh, dime qué duerme, quién me gana Uh, dime qué sientes cuando ves Disfruto con cada motivo Si me importa la alteración Me besas y ya no te olvido Quitamos de tanta emoción Uh, 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 oh, 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 oh Quitamos de tanta emoción Uh, uh, oh, 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 oh Quitamos de tanta emoción Uh, uh, oh, 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 oh Quitamos de tanta emoción Oh, 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 oh Oh, dime qué final sonar Oh, oh, oh Oh, dime qué sientes en mi piel Oh, dime qué duerme en mi cama Oh, dime qué sientes cuando ves Oh, dime qué final sonar Oh, 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 oh Oh, dime qué sientes en mi piel Oh, dime qué duerme en mi cama Oh, dime qué sientes cuando ves Somos dos mortales Únicos para amar Te expandes con la gravedad Oh, oh, oh